Cella era una ciudad romana de poca entidad. Se encontraba en la cuenca del río Ebro. Sin embargo, el manantial escogido estaba situado en la cuenca del río Turia. Los 25 kilómetros de recorrido del acueducto que se decidió realizar suponen un trasvase entre ambas cuencas. Los escarpes rocosos obligaron a realizar túneles a poca distancia de las paredes de roca. El acueducto de Albarracín es una de las muchas maravillas olvidadas y el acueducto de Albarracín es una de las paredes de roca. El acueducto de Albarracín es una de las paredes de roca. ¡Gracias! ¡Gracias! El acueducto de Albarracín es una de las paredes de roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!